Solamente enfócate en hacer un producto mejor que todos los que existen. Más fácil, más atractivo, más sencillo. Si vendes precio, por ejemplo, entonces más barato. Si esa es tu competencia. Y puedes cobrar más, si así lo requieres. Si no es el precio, sino calidad, vas cobrando más. Dependiendo de cuál sea tu producto. Pero cualquier producto, y por eso me gustó el ejemplo que pusimos de los huevos y las gallinas. Cualquier producto lo puedes vender más caro. Cualquiera. Si le agregas valor. El valor agregado famoso, ¿no? ¿Cuál es el valor agregado de los huevos de la granja que les conté? La historia de las gallinas. El cuidado animal. El espacio en el cual están conviviendo libres. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero eso no lo haces hasta que lo compras, pero lo esperas. Porque sabes que es orgánico. La yema va a ser más amarilla. Sabes que las gallinas tienen un nombre, una historia. Te da ternura, ¿no? Ay, qué padre que cuiden a los animales. Y luego sale la foto de la familia ahí, todos unidos. Ay, eso te transmite muchos valores y muchas cosas. Estás comprando la historia. Pero, ¿por qué? En ese ejemplo en particular, ¿qué es? Te da confianza. Quizás la señora te recuerda a tu mamá. O la chica te recuerda a tu hermana. O los niños dices, ah, yo me veía así de chiquito. O, ah, yo hubiera querido siempre una granja con mi familia. O sea, nos hacemos historias. Entonces, llega la conversación que el cliente ya está teniendo en su cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!